Hola que tal, mi nombre es Fernando Baizanaria y vamos a continuar con este cuarto capitulo del curso de Indian Firewall Community y vamos a observar o nos vamos a enfocar en el menú o en la pestaña sistema que en ese momento estamos allí, en el curso anterior o en el capítulo anterior vimos las diferentes menús globales que tenían y cual era su función y vamos a empezar con este cuarto capitulo vamos a empezar a manejar cada uno de ellos bueno, como les había indicado cuando ingresamos al Indian vamos a encontrarnos con este dashboard que encontramos acá entonces nosotros tenemos unos dashlets ¿cierto? y que podemos agregar o quitar según sea nuestra preferencia normalmente yo soy el que deja estos tres dashlets, el de los enlaces que se encuentran arriba la información del sistema y las interfaces de red, se puede mostrar hasta máximo seis interfaces en gráfica bueno acá yo voy a cambiar un poco el tiempo, voy a decir que cada 2.5 segundos se me actualiza toda la información de mi sistema lo voy a guardar, si deseamos agregar otro, digamos a mi me interesa esta como ejemplo, acá me muestra ya la información del firewall, la versión, etc. porque tengo intereses de las firmas ahora esta tal cual así, para que después con las firmas de antivirus, del snor y todo ese tipo de cosas se las muestran ahí bueno en el submenú encontramos que vemos que esta en el control principal en el siguiente submenú vamos a encontrar que vamos a volver a poder configurar todo el tema de las interfaces de red y en esta vamos a ver que podemos configurar el rojo que es una conexión poco segura en donde esta el ethernet estático ethernet por DHCP si tenemos internet a través de un proveedor con DHCP tenemos la conexión a través de PUE que es la famosa ADS, la conexión normal, la conmutada ADSL ya sea por USB o por PCI Express la conexión RDSI configurándose de forma análoga o como puerta enlace la configuración convencional es ethernet estático esta ya casi poco se utiliza en realidad es más, es que Fargoll vamos a utilizar con una conexión simple por así decirlo una conexión como una conexión de USB o modem ya no se utiliza entonces lo recomendable es ethernet estático le vamos a continuar después le damos acá siguiente y vamos a ver que vamos a poder configurar todas las demás interfaces como cuando iniciamos el proceso de configuración de nuestro Endian vemos que ya me pregunta que otra zona vamos a configurar si ven nuevamente toda la configuración de red de nuestro Endian como ya está configurada pues solamente la vamos a cancelar notificación de eventos vamos a habilitarlo el predeterminado que nosotros configuramos en un principio se acuerdan o nosotros podemos configurar el personalizado cual va a ser el remitente cual va a ser el destinatario y cual va a ser el smart host de correo electrónico si nosotros tenemos un proveedor de correo electrónico como Google como Hotmail o tenemos nuestro propio Simbra o nuestro propio servidor de correo electrónico ahí está la IP del correo electrónico de ese servidor y obviamente esta IP este servidor de esta máquina debe de estar autorizada para enviar correo electrónico sin necesidad de utilizar autenticación vale y evidenciamos cuáles son los eventos que vamos a enviar a través de correo electrónico vemos que solamente lo podemos enviar a través de correo electrónico como reinicio del sistema se está apagando se inició se desconectó un enlace el enlace está conectado un enlace está caído etcétera vale bueno contraseñas acá podemos cambiar las contraseñas tanto la interfaz web vemos que tenemos la 12646789 tanto como la SSH la contraseña demarcada de PPOE tenemos la consola web que es como ingresar a través del SSH que solamente ingresamos con login y la contraseña correspondiente y ya estamos ahí como cualquier otro linux ¿no? podemos habilitar la conexión a través de SSH nunca recomiendo habilitar SSH versión 1 y tampoco reenviar tráfico a través de TCP si permitamos la autenticación basada en contraseña y basada en clave pública recordemos que nosotros podemos tener la clave pública y conectarnos a un servidor recordemos que la clave pública como lo vimos en el capítulo si no mal recuerdo en el capítulo 10 del curso medio de Genio Linux ahí vamos a ver cómo generar ese tipo de claves y vemos esos dos métodos de autenticación y cómo fusionarlos ¿no? vemos acá el lenguaje acá entonces podemos seleccionar el lenguaje nuestra interfaz vamos a seleccionar inglés no porque después si no lo puedo configurar y si que quedo gringo vemos acá podemos cambiar el idioma la interfaz no más no hace nada más listo la configuración del backup bueno acá este tema el backup nosotros podemos generar un backup manual decirle que me incluya la configuración me incluya la base de datos pero normalmente yo no incluye entre los backups los registros ¿vale? normalmente porque es que los registros son demasiado pesados pues la idea no es que sea tan pesado un registro entonces sigamos acá backup 1 y vemos que podemos generar el backup de forma manual pero vamos a ver que se termina de generar también también podemos generar nuestro backup de forma automática o utilizando obviamente una tela planificada o un cron job que se termine configurar listo vemos que acá tenemos la fecha de creación el contenido vemos que tenemos la leyenda la configuración y la de descargar la base de datos si el archivo está cifrado si es archivos archivados etcétera acá lo vemos acá tenemos algunas acciones podemos descargarlo a nuestro sistema y guardarlo por alguna eventualidad que es lo recomendable o restaurar un backup listo acá tenemos que podemos cifrar a través de una clave pública gpg nuestros backups en un momento yo no lo hago o podemos cargar un backup ya previamente descargado digamos que nosotros restablecimos hicimos un restablecimiento de este sistema Endian y cuando me pidió el backup se acuerdan cuando estábamos haciendo la instalación en el primer video un segundo eh vimos que me preguntaba ven quieres cargar un backup si nosotros ignoramos esa parte y lo queremos cargar por acá acá es donde se carga ese backup listo acá lo seleccionamos y lo importamos podemos también también hacer un backup programado usando Chrome Tab vamos a activarlo vamos a hacer que se mantengan hasta 5 backups que no me interesa que llene mucho el disco incluir configuración incluir descarga la base de datos digo que diariamente se me genere el backup si soy de los que cambia mucho la configuración del firewall entonces que por favor lo realice cada hora vale lo mismo si el Smart Hots está configurado adecuadamente yo puedo enviar el backup a través de correo electrónico que normalmente es lo que uno debe hacer en este momento no tengo un Smart Hots que utilizar para poder evidenciar esto listo o un correo un servidor de correo electrónico que tenga mi IP pública autorizada para poder enviar correos sin necesidad de autenticación vale acá lo tenemos pues cada hora vamos a guardar bueno acá como lo tenía dije que activar entonces cada hora ahora sí mire que lo mismo no incluyo archivos de registro y tampoco incluyo bueno ningún archivo de registro en realidad allá se activo entonces cada hora el sistema me va a generar un backup muchachos recuerden cada hora siempre y cuando el sistema está encendido si el sistema está apagado pues obviamente no me va a generar el backup es muy probable que por obvias razones cuando yo esté trabajando no se me genere el backup y si apago pues al siguiente día tampoco avience el backup recordemos que hay un video en donde si no mal recuerdo también el curso medio de tareas planificadas en donde explico el por qué ChromeTap no tiene en cuenta esto las tareas planificadas que tengan el sistema apagado a diferencia de Anacron no bueno ustedes pueden ir a ese video pueden visitarlo pueden darse en cuenta de eso y después por último tenemos el menú apagar en donde solamente encontramos tanto apagar como reiniciar y nada más pues obviamente muy pocas las veces que utilizamos este este menú este es un menú en realidad en ese momento pues el que más utilizamos nosotros el que más utilizo yo es el de reiniciar por a veces que tema de caché etcétera 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 vale bueno bueno muchachos no es más por el día de hoy recuerden que mi nombre es Fran Arbella Sanabria y cualquier duda pregunta inquietud que posean sobre este video pueden realizarlo en la descripción en el comentario del video en facebook en twitter lo que sea y pues como sabrán nos apoyan dándole manita arriba comentándolo agradeciéndolo y compartiendo este video bueno no es más hasta pronto te dices te dices te dices